Bueno, estamos aquí en Sojupén, la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze, pronto para realizar el sorteo correspondiente al mes de octubre. Vamos a ver cómo estuvo la cosa este mes. Buen día, buen día audiencia, buen día Darío. Sí, como todos los meses, todo muy activo, todo muy bien. Vamos a proceder a cortar a ver cuántos cupones, porque por ahora no los hemos visto. Vamos abriendo la urna, si quieren, y mostrando los cupones. Después vamos a compartir novedades también de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze. Son 15 bolsas de comestibles con artículos de primera necesidad que se van a sortear entre todos los socios que durante el mes de octubre han depositado en la urna aquí en Sojupén el cupón que se entrega en el librillo mensual y al mismo tiempo quienes también han ingresado en www.musicanelaire.net a ir llenado de cupón online, que son socios de Sojupén, ¿verdad? Muy bien cerrada la urna. Sí, sí, sí. Cambiamos de cajita también, a ver si damos suerte a otros beneficiarios que todo el mundo dice ¡Ay, yo, ¿por qué no saco? ¿por qué no saco? Bueno, vamos a ver ahora si de repente al ser más chicas... Bueno, a propósito de ese por qué no saco, recuerden que ya hemos sacado cupones, que a veces no tienen la cédula o no tienen el teléfono, así que tienen que tener nombre, cédula y teléfono. Exactamente, porque tienen que ser identificables y poder contactarse con los ganadores. A ver, ahí vemos lo... Bueno, como siempre, chichita... Arrancamos con el primero, entonces, a ver a quién le toca la suerte. Miguel Ángel Grimoldi, debe ser Ángel, ¿no? 228-1 Miguel Grimoldi, felicitaciones, se va la primer bolsa de comestibles, casi digo combustible, pero no. A ver, Eddy. Yo hoy no lo leo. Ah, no, no. Ángel Nupaumer, 315-0. Ángel Nupaumer. Felicitaciones, Ángel Nupaumer, se va la tercera. Una chica nueva que vino esta semana. Ivonne Ayala, 901-0. Ivonne Ayala. Muy bien, felicitaciones a Ivonne. Vamos con la cuarta. Se revuelven los cupones. Eva Satucha. Eva Satucha, 367-7. Muy bien, felicitaciones, Eva. Vamos por el quinto. ¿Es uno? Uno. No, salieron dos. Ahí está, perdón. Ahora sí. Lo que pasa es que algunos están dobladitos y... Aurora Hernández, 834-4. Muy bien, Aurora Hernández, felicitaciones. Vamos por el número 6. Saca, Eddy. Número 6. A ver a quién corresponde. Washington Moyano, 607-1. Washington Moyano. Muy bien, felicitaciones, Washington. Y vamos, Adriana, por el número 7. Vamos por el 7. Marcela Carballeira, 722-3. Marcela Carballeira. Bueno, felicitaciones, Marcela. Vamos por el número 8. Chichita, nuevamente. Irma René Silva Medina, 420-9. Muy bien, felicitaciones. Y no sé si quieren, hacemos un intervalo ahí y seguimos con los demás para compartir algunas novedades. Se viene asamblea y algunas cuestiones ahí que tienen que ver con el Congreso Nacional de UNASPU. Así es, Darío, el 9 y el 10 en Piriápolis se hace el Congreso Programático de UNASPU. ¿No hay otro lugar más lindo, no? No, porque lo hacemos ahí porque los viejitos nos damos buena vida también. Ya veo, ya veo. No, todos los años hay como un convenio que tiene UNASPU con el Argentino Hotel. Y todos los años hacemos así. Un año es programático y otro año es elector. En uno se eligen autoridades y en otro se arma el programa. ¿Por qué es programático? Porque se trabaja en comisiones. Las comisiones son salud, vivienda, seguridad social, turismo, derechos humanos. Los delegados van y después se reparten en las distintas comisiones de trabajo. Se pueden llevar las propuestas de la asociación a la comisión de trabajo. Entonces, si nuestra asociación quiere llevar una propuesta sobre cualquiera de los temas, los delegados la llevan y la proponen en las comisiones que se discuten en todos aquellos que participan en la comisión que desean participar. O sea, las comisiones se arman y son abiertas a que los delegados elijan en dónde participar. Eso se hace el 9 y el 10. El 9 se trabaja en comisiones, el 10 se hace la plenaria donde se exponen todo el trabajo de las comisiones y se votan el trabajo hecho. Si se está de acuerdo o no, se discute. ¿Ya hay temas definidos en los que se va a trabajar? Sí, o sea, los temas definidos son siempre más o menos los temas de las comisiones o secretarías de UNASP. O sea, los que te dije, salud, seguridad social, vivienda, derechos humanos, turismo y recreación. Bueno, no me acuerdo qué otro. Esos son los temas propuestos que son siempre los mismos. Generalmente hay temas que son donde tenemos mayor gente, como puede ser salud o puede ser seguridad social, que se habla todo de los temas de la seguridad social con respecto a las personas mayores en general. Recuerden que todo esto son temas de personas mayores. Cuando se habla de la Comisión de Derechos Humanos no quiere decir que no se piense en todo, pero hablamos sobre todo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que también los tenemos que llevar adelante y que también es una ley votada, pero como siempre decimos, la ley se vota, pero si uno no le pone empuje, la ley es una letra muerta en algún escritorio. ¿Se va a tomar definición sobre qué posición va a tomar, se ocupa en este caso sobre el plebiscito de PINCHEN? Sí. En este Congreso, ustedes todos saben, creo que cualquiera de la producción sabe que el PINCHEN sacó el tema del plebiscito, donde se deroga la SAFAP, se pone la jubilación mínima, lo mismo que el salario mínimo, y la edad jubilatoria de 60 años, que es más o menos lo que dice la papeleta. Eso nosotros, la ONASPU, es parte de la intersocial. La intersocial es ONASPU, el PINCHEN, FUCBAN, la FEU, los estudiantes, y varias otras organizaciones que se han ido sumando a hacer una intersocial amplia. En esa intersocial, cada organización va a tener que tomar una determinación con respecto si apoya o no un plebiscito que sale del PINCHEN, no sale de otro lado. Nosotros, como ONASPU, lo vamos a tomar en Congreso, que es la forma más democrática de tomarlo. Todas las asociaciones presentes van a decidir, en una plenaria en la que se va a discutir el tema, cuál es la posición, si apoya, si no apoya, si deja libre a sus asociaciones a que cada quien determine qué es lo que va a hacer. En el caso de Juan Lacazelle lo van a decidir los socios. En el caso de Juan Lacazelle se va a decidir con una asamblea que vamos a hacer el 1 de noviembre y los socios en participación la citamos a propósito porque creemos que es un tema importante y que los socios tienen que decidir qué posición va a llevar Juan Lacazelle. No es un tema que simplemente creemos, la Comisión Directiva cree, que es un tema con una importancia que no es cuestión simplemente que lo decida la Comisión Directiva, que si bien siento que representa a los socios porque así lo es, me parece que es un tema interesante y preocupante como para que los socios discutamos, entre todos, cuál va a ser la posición que llevemos al Congreso. O sea, nosotros vamos a llevar la posición después, la posición que salga en el Congreso será la más votada, ¿verdad? Que no tiene por qué ser la propuesta que salga nuestra. ¿A priori la directiva tiene alguna posición tomada? Nosotros como directiva tenemos algunas ideas, pero no queremos por el momento. Eso sí, por supuesto, durante la Asamblea se va a discutir, pero en este momento, digamos que simplemente estamos haciendo un anuncio de lo que se va a hacer, no quisiéramos discutir esto, cuando venga la Asamblea lo discutiremos con aquellos que se presenten y que creo que es un tema importante y que va a dar que hablar, y que va a influir en muchas otras cosas. Entonces nosotros creo que debemos de pensar en todo eso. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra actividad o anuncio respecto a que está funcionando todo normal? Y queremos recordarle a los socios para la comida, el almuerzo, sí, la fiesta anual de Sojupén que se va a realizar en el Club de los Abuelos de Juanacase, que es para el 12 de noviembre, que por favor se anoten, porque quedan pocos días, para poder reservar. Y lo otro que quería comentar es que el sábado se hizo la pesquisa, vinieron los oftalmólogos acá a la institución y con una buena participación, se habían anotado como 90 personas, pero 70 fueron pesquisados, que concurrieron y en forma, la verdad que muy amables los oftalmólogos, una excelente disposición, y se llevó a cabo esa buena jornada que la gente tanto pide y reclama y bueno, sí. Este era uno de los reclamos de la Operación Milagros. ¿Cómo sigue esto para quienes fueron pesquisados? Y ahora, debido a la demanda, después que empiecen a anotarse o a preguntar, porque siempre empieza como una ola de cuándo vienen, cuándo vienen, cuándo vienen, se empiezan a anotar, después se hacen los llamados y más o menos al año vendrán. Sí, sí. Una vez al año, más o menos el año que viene. No, pero digo, ¿quiénes fueron pesquisados? ¿Cómo sigue? Si en caso de operar o eso. Ella es la que lleva toda la... Sí, no, para saber cómo funciona. Ahí está, son 39, digamos, le llamamos positivo porque es una forma sencilla de decirlo, o sea, son 39 que van a tener que ser atendidas por cataratas de las 70 personas que vinieron. Van a tener que ser operadas. Van a tener que ser operadas. Y creo que hay tres personas o dos, no me acuerdo bien, que tienen lo que se llama dirigio, que es como una cosa diferente, que es como una telita, una cosa que hay en el... ¿Dónde son operados? ¿Son operados de forma gratuita? Son operados en forma gratuita en el hospital de Ojo, como siempre. O sea, hay que recordar que le corresponde a todos aquellos que cobran menos de 10 BPC, que son 50.600 pesos, o sea que es un tope alto porque hay muchísima gente que cobran menos de eso. Y se operan en el hospital de Ojo, que es el hospital de referencia realmente, es donde estaba el antiguo Zambua, que mucha gente lo conoce por ese nombre, porque era un hospital específicamente por el tema de tuberculosis y todo eso. Bueno, hay una de las alas, es un lugar muy enorme y una de las alas del hospital está en el hospital de referencia de este país, que es el hospital de Ojo. Ahí lo operan junto con los médicos cubanos y médicos uruguayos que trabajan ahí y que siempre la gente viene con una atención excelente, previo. La gente que sale de acá pesquisada lleva análisis que se tiene que hacer y una consulta médica con su médico, electrocardiograma, todo lo que se necesita para lo que llamamos el preoperatorio. O sea, antes de operarse necesitas ser examinado para que no tengas ningún problema que pueda afectar después cuando sos operado. Eso lo haces antes, después que tengas todo eso se llama al hospital de Ojo para tener una hora definida para ir. Bueno, seguimos con el sorteo si quiere. Arranca Eddie que no trajo los lentes hoy porque no quería hacer declaraciones, me están diciendo por la cucaracha. Le vamos a hacer la pregunta a ver si va a llevar a Piriápolis como delegado la tabla de surf o no. No, 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 a Piriápolis vamos a trabajar y no traje los lentes porque las oftalmólogas cubanas acaban de operarme. Ah, bueno, bueno. Está bien, está bien. Excelente atención, un nivel profesional muy alto, muy llamativa la consideración, el respeto y el afecto con el que tratan a toda la gente que va allí, que va gente de todo Uruguay, gente que llega ahí y no sabe, bueno, cayó en paracaídas, no tiene ni idea dónde están y qué tiene que hacer. Esta gente los maneja, los dirige, los conduce de una manera que llama la atención. Y el nivel de ellos, al mismo operaron con este ojo primero y ahora después este otro y creo que en mis anteojos, chau. ¿Este hospital funciona en el marco de ACE? No, 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 es independiente, es independiente, es independiente. Claro, sí trabaja en contacto con ACE y con las mutualistas. Porque yo llegué al hospital de Ojo José Martí, que está dentro del Zampoá, que es un hospital viejo e inmenso, todo renovado, muy renovado, la parte donde se hace la atención preoperatoria, operatoria y posoperatoria, es todo de muy alto nivel. La gente de ahí llegamos o por ACE o por las mutualistas y sin costos, mucha gente estará viendo y se estará preguntando, ya que está aportando su testimonio y ve mejor ahora que después de la acuación. Ah, sí, 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 mejor, mejor. No veo tan bien como voy a ver porque el ojo derecho me lo operaron ya hace meses y está perfecto. Lleva un tiempo, hola. Claro, claro, pero el ojo izquierdo me lo operaron hace 15 días y tengo el alta dentro de otros 15 días y a partir de ahí recién se va a ver qué necesito, si voy a necesitar o no aumento. Si es por lo que yo veo con mi ojo derecho, no sé si voy a necesitar o no. Muy bien, bueno, que sea lo mejor. Con testimonio personal y todo. Darío, queríamos decir también que el próximo mes de noviembre, el 29, se estaría realizando el próximo sorteo, 29 de noviembre. Bueno, muy bien. Aquí van los últimos ganadores, entonces está todo, casi que todo dicho ya. A ver, Chichita, premio número 9. Delia, ayúdame Darío, Flores, Lios, Mos, no, Delia Mos, Delia Mos. Delia Mos. 6, 6, 7, guión 4. Delia Mos, felicitaciones. Vamos por el próximo. A ver, Zulí. Miriam, ay, le falta toda la cédula. Le falta todo. Bueno, entonces no va. Toda la cédula. Bueno, no tiene la cédula, así que sacamos otro. Recuerden que tienen que poner la cédula, el nombre, apellido, la cédula completa y el teléfono. Leemos los últimos cuatro de la cédula, pero tienen que ponerla completa. Rubén Villanueva, 829, guión 2. Muy bien. Rubén Villanueva, se lleva, este es el número 10, el que vamos a sacar. 9, 11. Este es el 11 que vamos a sacar. Muy bien. José Leiza Goyen, 914, guión 9. José Leiza Goyen. Bueno, felicitaciones José. Vamos por el próximo, que es el número 12. Número 12. Número 12. René Olga Cumellas, 495, guión 6. Olga Cumellas. René Olga Cumellas, felicitaciones. Vamos con el próximo. El siguiente, chichito. Bueno, qué peligroso. Está bien, está media rezagada ya. No, no sacaron ninguno. No sacaron ninguno. Está bien. José Viera. Bueno, está, está, está sin. Recuerden que tiene que poner toda la cédula completa. Bueno. Vamos con el, vamos con el próximo. Este no, este no corre, lo sacamos, se lo damos a Adrián ahí. Vamos con el próximo. Recuerden que tiene que poner nombre, cédula completa y teléfono. Margarita Correa, 317, guión 2. Muy bien, Margarita Correa, felicitaciones. Bueno, vamos con el próximo, número 14, ahí se revuelve. Él da voz de Ana Elía. Cristina Salveti, 113, guión 9. Cristina Salveti. Muy bien, felicitaciones Cristina. Y ahora vamos con el número 15, que es el último. El último, compañero secretario. Muy bien. Margarita Villanueva, 997, guión 1. Muy bien, felicitaciones Margarita. Y vamos a compartir la lista completa, informando que el próximo sorteo va a ser el 29 de noviembre, ¿no? Sí. 29 de noviembre. A ver si... Bueno, Miguel Grimoldi, Ángel Luzpaumer, Ivona Ayala, Eva Santucha, Aurora Hernández, Washington Moyano, Marcela Carballeira, Irma Silva, Delia Moss, Rue en Villanueva, José Leisa Goyen, René Cumellas, Margarita Correa, Cristina Salveti y Margarita Villanueva. Bueno, cada uno se lleva entonces una bolsa de comestibles de Sojupén, que tienen que pasar a retirar en el día con la cédula y bueno, van a ser llamados también de Sojupén. Para cerrar, Zuli. Y darte las gracias y decir, repetir de nuevo, por si alguien no está enterado de la fiesta del 12 de noviembre, domingo 12 de noviembre, no se demoren, después quedan sin sus lugares, va a estar muy lindo, va a haber música, asado con cuero, otras expectativas, otros. Y la compañía de nuestros amigos a Puroverso, y qué más decirte del sorteo, tú ya lo dijiste, también hay una novedad que se está planteando, que tal vez en la fiesta lo comunicamos, de una excursión a Táliche, que está programándose. Eso lo vamos a informar más adelante y sería en el finalizar del mes de noviembre, tal vez, porque ya después quedamos en diciembre que salimos de licencia. Cerramos. Bueno, muchas gracias Darío y hasta el 29. Gracias.